Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase de formulación. En la clase de hoy vamos a ver los halogenuros de alquilo. Tienen un nombre un poco raro pero ya vais a ver que son muy sencillos. En los halogenuros de alquilo lo que ha ocurrido es que en una cadena hidrocarbonada, en una cadena de carbonos e hidrógenos, uno o varios hidrógenos se han visto sustituidos por halógenos. Entonces, uno o varios hidrógenos se han visto sustituidos por halógenos. ¿Cuáles son? Los del grupo 17. Que son flúor, cloro, bromo, yodo y hasta tanto. Pero principalmente veremos estos. Entonces se van a nombrar como tal. El flúor se va a nombrar como flúor, el cloro como cloro, el bromo como bromo y yodo como yodo. Voy a haceros varios ejemplos y los resolvemos. Vale, vamos a resolverlos. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la cadena principal, que es aquella que contendrá más carbonos, además de que tiene que llevar el grupo funcional. En este caso vamos a tener que incluir el bromo. Entonces la cadena principal, no hay más, tiene que ser esta de aquí. ¿Cuántos carbonos tiene? Uno, dos y tres. Entonces sabemos que va a ser un propán. ¿Por qué sí que va a ser un an aquí? Porque ya lo pongo. Porque no hay ni dobles ni triples enlaces. Entonces va a ser un propán no. Ahora, en ese propano hay un bromo también. Tengo que marcarlo. Entonces voy a empezar a numerar de tal modo que este bromo me quede en la menor posición posible. Si empiezo desde este carbono uno, dos y tres, el bromo va a quedar colgando de este carbono tres. Entonces voy a empezar a numerar desde el otro lado, desde aquí. Uno, dos y tres. Este sustituyente, como hemos dicho, se llamará como tal. Se llamará bromo y se encuentra en el carbono uno. Pues solo lo tengo que poner como sustituyente, es decir, delante de la cadena principal. Entonces aquí pongo uno bromo y ya lo tendría. Sería el uno bromo propano. Perfecto. Vamos con este. En este caso este compuesto se podría escribir también así. ¿Vale? Veis que tiene un hidrógeno, un hidrógeno, un carbono, un carbono y tres cloros. Vale, entonces, la cadena principal ya veis que solo tiene un carbono. Entonces sabemos que es un met. Y como no tiene ni dobles ni triples enlaces, va a ser un metano. Y ahora me queda colocarle los sustituyentes. Ojo porque ahora hay una, dos y tres sustituyentes, ¿verdad? Esto sería la cadena principal. Esos sustituyentes, ¿cómo se llaman? Cloro, cloro y cloro. Y ahora tenemos que decir en qué posición se encuentra. Si solo hay un carbono, ese carbono va a ser el carbono uno. Entonces este cloro se encuentra en el uno, este en el uno y este en el uno. Ahora os explico qué ocurre con los unos, ¿vale? De momento voy a colocarlos aquí. Para no ser redundante, no voy a poner uno cloro, uno cloro, uno cloro. Voy a poner en la posición uno, en la posición uno y en la posición uno, hay tres cloros, es decir, tri-cloro. ¿Vale? Como hay tres números, delante del sustituyente que toca pongo un tri. Y ahora, ¿qué pasa? Que en el metano, sí o sí, van a colgar todos los sustituyentes del carbono uno, porque no hay más. Entonces, ¿para qué vamos a decir que se encuentra en el carbono uno? Sí, ya lo sabemos. Y esta molécula de aquí, el tri-clorometano, lo conocemos como cloroformo. Es lo mismo. Vale, vámonos con esta de aquí ahora. Fijaos, en esta de aquí lo que voy a hacer es los sustituyentes, ¿vale? Los halógenos, los voy a sacar de esta cadena, para verlos mejor. En vez de poner el cloro aquí, lo voy a poner colgando del carbono. Y aquí los dos flúor, lo mismo. Así veo mejor la cadena. Entonces, ahora rodeo la cadena principal. Veo que es esta de aquí. Y ahora tengo que empezar a enumerarla. Ojo, si la empiezo a enumerar desde aquí, uno, dos, tres, es cierto que los flúoros y los cloros me van a quedar en una posición menor que si empiezo a enumerar desde este carbono, uno, dos, tres y cuatro. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que al haber un doble enlace, tengo que dar prioridad a ese doble enlace. Es decir, este doble enlace tiene que estar en posición menor que estos de aquí. ¿Vale? Voy a dar prioridad a este, sin importarme el resto. Entonces tengo que empezar a enumerar desde aquí. Vale, y ahora ya puedo empezar a escribir. Primero nombro la cadena principal. Es un pent, porque tiene cinco carbonos. ¿Qué ocurre? Que no es pentano ahora. Ahora no es ano. Como tiene un doble enlace, es eno. ¿Y en qué posición? En la posición 1. Entre el 1 y el 2. Pues en la 1. Entonces va a ser un pent 1 eno. Perfecto. La cadena principal ya la tengo. Y ahora me quedan los sustituyentes. Que veo que tengo un flúor, un flúor y un cloro. Los flúor en la posición 3. Y el cloro en la posición 4. Y ahora ya solo tengo que ponerlos aquí delante. ¿Cuál voy a poner primero? Pues voy a poner primero el cloro. Porque por orden alfabético va antes que el flúor. Entonces primero pongo 4 cloro. Y después pongo que en el 3 y en el 3, como hay dos, los pongo los dos 3,3. Y ahora en vez de poner solo flúor, pongo diflúor, porque hay dos. Y ahora ya sí, ya lo tendría nombrado. Vamos a hacerlo al revés. Nos van a dar el nombre y vamos a tener que buscar la fórmula. Vamos allá. Vamos a resolver estos dos casos. Lo primero, buscamos cuál es la cadena principal. Vemos que el 2 yodo es un sustituyente, eso no es cadena principal. Y llegamos a butano. Esto sí que es la cadena principal. Y la dibujamos. Como es but, tiene 4 carbonos. Y como acaba en ano, significa que solo tienen enlaces simples entre ellos. Y ahora vamos a colocar los sustituyentes. En el 2 hay un yodo. Empiezo a numerar la cadena desde donde yo quiera. Pues desde aquí. 1, 2, 3 y 4. Y ahora en el 2 sé que hay un yodo. Pues en el 2 le pongo un yodo. Y ya está. Ahora solo tengo que añadir los hidrógenos que faltan. Cada carbono tiene que tener 4 enlaces. Si le faltan 3 enlaces, quiere decir que está enlazando con 3 hidrógenos. Por ejemplo, en esta tiene un enlace y le faltan enlaces a 3 hidrógenos. Lo puedo poner así. O como CH3. Aquí le falta un enlace, pues a un hidrógeno. Aquí le faltan 2 enlaces, pues a 2 hidrógenos. Y aquí le faltan 3 enlaces, fijaos, lo voy a poner, pues a 3 hidrógenos. CH3. O los podría desarrollar como el resto de la fórmula. Perfecto. Vamos ahora con este. En este caso, mucho ojo. Porque la cadena principal es un ciclo penteno. No nos dejamos tampoco este N. Entonces, penteno tiene 5 carbonos. Y están en ciclo. De esta manera, nos está saliendo ya conceptos del vídeo anterior. Y ahora, penteno tiene un doble enlace. ¿Por qué no nos dicen dónde tiene ese doble enlace? Porque si solo tiene 1, va a estar en la posición 1. Entonces, vamos a tener que empezar a enumerar de tal modo que este doble enlace quede entre la posición 1 y la posición 2. Igual me da 1 y 2 y sigo. 3, 4 y 5. Y ahora tengo que empezar a poner ya los sustituyentes. En el 4 pongo un cloro. Pues en el 4, en este de aquí, pongo un cloro. En el 3 un flúor. Pues aquí pongo un flúor. Y en el 3 también pongo un metil. Es decir, un CH. Ya he puesto todos los sustituyentes y ya he hecho la cadena principal. Así que ya lo tengo formulado. Bueno chicos, espero que lo hayáis entendido. Y si no, ya sabéis que cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios. Y cuando puedas contestaré. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces.